Hola, ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, a la hora que tengas la oportunidad de vernos. Fíjate que ayer hice este video, pero, 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 lo hice demasiado técnico para fotógrafos y un amigo que me estaba viendo me dice Oye, Carlos, ¿Sabes qué? No entendí nada, 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 nada de lo que estás, de lo que estás hablando, así que hoy vamos a hacer, vamos a repetir este video Pero completamente para personas que no tengan nada que ver con la fotografía, voy a tratar de de serlo lo menos técnico posible Por acá se me cayó el cargador del celular que estaba checando que estuviera saliendo bien Y voy a tratar de ser lo menos técnico posible, simplemente nada más estarte diciendo lo que, qué cámara, por qué comprarla, por qué no Que no sepas absolutamente nada de fotografía, no pasa nada, vamos a empezar de cero Primeramente te voy a presentar, te voy a presentar a la modelo que, que mi hija no se ha dado cuenta que se la tomé prestada Así que, ella va a ser nuestra modelo el día de hoy, o bueno, fue la modelo del día de ayer Ya, 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 creo que, ¿Qué pasó? Se volvió a conectar, ahí está, se ve desconectado Pero seguimos, 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 se volvió, se volvió como que a reconectar Pero bueno, seguimos, seguimos en vivo Ahora vamos a mostrarte, vamos a mostrarte algunas fotos que tomamos con estas, con estas cámaras Las cámaras que vamos a utilizar antes, permíteme decirte que, obviamente, son dos cámaras, dos cámaras Muy, 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 muy económicas Que pueden, puedes comprarlas incluso usadas Es una Canon EOS T3, Rebel T3, es la más básica de Canon, ya de, de, de este concepto que le puedes, que le puedes cambiar los lentes Eso la convierte en una cámara profesional, semiprofesional, como le quieras llamar Si, si quieres, este, los muy puristas dirán que, que es semiprofesional Los más puristas dirán que es profesional Y la Nikon D3300, que 3200, 3300, 3100, serie 3000 Toda la serie, pues bueno, conforme aumenta el número, nada más ha incluido algunas mejoras Pero toda la serie es completamente igual Así que Nikon y Canon, que cámara, vamos a probarlas Esta prueba consiste nada más en hacer tres fotos A diferentes, este, capacidades de la cámara En, en este sentido, la cámara, eh, con mucha luz, poca luz Y, este, eh, y, y ya sacarás tus conclusiones Porque ya los empiezo a leer, que si Canon, que si Nikon Que si cuál es la mejor Pero bueno, yo quiero que hoy saques tú tus conclusiones Ahorita vamos a comentar el por qué una, el por qué la otra El qué vas a hacer Pero no quiero adelantarme Así que, eh, quiero ser respetuoso también de tu tiempo Y no hacer este video muy largo Pero simplemente que tengas esa, esa posibilidad de ver qué, qué onda, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos directamente Ya después de decirte qué, qué cámaras vamos a usar Vamos directamente a lo que vienen siendo las pruebas Vamos a empezar con Canon, ¿qué te parece? Vamos a probar la foto 1 En este caso las tengo al revés Pero esta primer foto, donde está tomada En exterior, completamente a luz de sol Sol pegándole directamente a la foto Y puedes observar En este momento la ponemos a cuadro Es esta Puedes observar cómo Está el sol pegando directamente Aquí usamos de De background La silla de mi vecino, el chato Con nuestra modelo Titina Aquí Enfrente Y bueno, esta foto puedes ver Cómo Este No está quemada Está perfectamente bien expuesta Y no te da ningún problema Para alguna ampliación Podemos ver los detalles Si te acercas bastante Estos son los parámetros Para los que quieran Ver cómo se tomó la foto La foto está medida Y esos parámetros se pusieron en la cámara Para que la pudieras ver Y ver los detalles Se ven perfectamente bien Entonces esta cámara más básica Con mucha luz Pues sin mayor problemas Los problemas que empezamos a observar Es cuando En las sombras Alcanzamos a ver un poco de ruido digital En las sombras Y bueno Y el oscuro O el contraste Se nos va completamente Se nos funde en un negro Pero bueno Esta es la Canon La foto 1 La primer prueba Vamos a mostrarte ahora la foto 2 Esta es la foto 2 Es igual en exterior Pero la diferencia es que No está pegándole el sol directamente Estamos usando aquí la ventana De los vecinos Donde le está pegando una luz muy suave Y aquí están los parámetros Por si quieres replicar la foto ISO 200 125 F4 Alcanzamos a ver que pierde un poquito De nitidez Por la profundidad de campo Debo decirte también Que estas cámaras están hechas con O estas fotos están hechas Con las cámaras Con el lente de kit Dicho correctamente Y pues bueno Tú puedes Tú puedes ver la foto Está también bien expuesta Y ahorita vamos a compararla Con la otra ¿Dónde presentamos problemas? Aquí Esta otra foto La diferencia está En el ruido Que aparece El ruido ¿Qué es el ruido? Ah bueno Pues es estos granitos Que se ven Donde ya la foto No se ve tan nítida Esto es por la falta de luz O bueno Aunque la foto está perfectamente Bien expuesta La El sensor empieza A querer interpretar Este cuestiones diferentes Y vele la piel Como se le empieza a ver Ya de manera diferente A nuestra modelo Y esto Pues bueno Si tú la quieres ampliar Pues ya Ya Tendrás una foto De muy muy mala calidad Ese es el problema Estamos Esos son los parámetros Que usamos Por si quieres replicarla Y Ahora vamos a hacer La comparativa Con Nikon Nikon 3300 Permíteme un segundo Aquí Lista previa Mismas fotos Vamos a empezar Con la primera Y Estos son los mismos parámetros Con la que la tomamos Para que la puedas observar Y A sol directo Lo que te puedo decir Es que hay un poquito Más de detalles En los negros Aquí alcanza a ver Un más detalle Alcanza a ver Cómo no se funde Completamente a negro A lo mejor Tu monitor No te lo alcanza a ver Pero no No se funde Completamente a negro Hay un poquito Menos de ruido Entonces Ahorita vamos a entrar En detalle Qué pasa El ruido Recuerda que es Esos puntitos indeseables Que se ven así Como granosa La foto Eso es indeseable Aquí están los parámetros Por si quieres replicar La foto En el ejercicio Después vamos a la foto Dos Que es con luz suave Y podemos ver Cómo también pierde Un poco de nitidez Está bien expuesta Está bien enfocada Pero empieza a perder Un poco de detalle La Aunque se ve bien Se ve Con menos detalle Que obviamente Con sol directo Pero es una buena foto O sea Está Digamos En aceptable Aceptable Si así lo decimos De manera más correcta Y llegamos A esta otra prueba Donde ya la luz Es una luz de lámpara Aquí estás viendo El ISO 6400 Y Aparece también El ruido digital Aunque un poco Menos que en la otra Más manejable Diríamos Entonces Estas son las fotos Donde alcanzas a ver Si hay ruido digital Definitivamente Y Vamos a empezar A sacar conclusiones Pero antes Las vamos a poner Juntas Canon del lado derecho Nikon Canon del lado izquierdo Nikon del lado derecho De tu monitor Vamos a empezar Con esta Y Bueno Aquí están las dos Alcanzas a notar La diferencia de colores Y contraste Las dos fotos Están tomadas A la misma Velocidad Mismos parámetros Mismas fotos Cámaras diferentes Lo único que cambia Es la cámara Y la calibración De colores Que cada cámara Te da diferente El tono de color Aparentemente Estas fotos Podrían ser Aceptables Así como lo estás viendo Pero el problema Que tenemos Es que si esta foto La quisieras ampliar O quisieras buscar Una ampliación Pues ya tendrías Una foto De menor De menor calidad De menor calidad Este Si la quisieras ampliar Pero Alcanzas a observar Que Nikon Que está De tu lado derecho Aquí donde está El ratón Alcanza a darte Ligeramente Mayor Menor ruido En ISO En ISO En ISO Este Altos Así que Estamos Este Mostrándote esto En lo que estamos Haciendo ediciones De video Pues nos queda Un poquito de tiempo En lo que la computadora Está trabajando Y está pasando Los archivos Podemos hacerte esto Así que seguimos Trabajando muy fuerte Y Y si me ha ausentado Un poquito en las redes Es 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 porque hemos tenido Mucho trabajo De De estar en pura edición Pura edición Pura edición Pero bueno Siempre hay tiempo Para mostrarte Entonces aquí estás Tu viendo la comparativa En ISO Altos Vamos a compararte Ahora Con luz suave La otra Con esta Donde puedes ver Como La luz es muy suave Y Ambas Fotos Son Muy 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 Aceptables Sin Mayor Problema Tienes Definición En ambas En ambas En ambas fotos Sin Tener Problemas Podrías Estarlas Ampliando Ok Ahora vamos a luz A luz Dura Luz fuerte Luz de sol Completamente Y puedes ver Como No están Quemadas Las fotos Están Perfectamente Bien Expuestas Quemadas Es cuando Ya Lo blanco No hay detalle En lo blanco No Aquí hay Un detalle Perfectamente Se alcanzan a ver Los detalles En lo blanco Y la piel También se ve Muy bien Y Por obviamente Por el diafragma Que estamos usando Se alcanza a ver Mucho más Las texturas Aquí yo veo Un mayor contraste En Canon Que en Nikon Y mayor nitidez Con el lente Canon Que con el lente Nikon Entonces Vamos a sacar Conclusiones Ahora si Vamos a Ya que viste Las fotos Vamos a regresar En este caso A poder Sacar una Conclusión De esto Que tú Estás viendo O que estabas Viendo en tu Pantalla Esta comparativa De fotos Déjame decirte Que dependerá Mucho Que Para qué Quieres Una cámara De ahí Vamos a partir Si Tú vas a Comprar Una cámara Para Sustituir Tu celular Para Buscar Cuando vayas De paseo Generar Mejores momentos Yo creo Que ambas Cámaras Te van a Servir Muy bien Donde vas A tener Problemas Es En la fotografía Nocturna En la fotografía Donde tienes Que subir Mucho El ISO Donde estés En lugares Oscuros Vas a tener Una mejor Foto Que tu Celular Ahora Si tu Objetivo Es Y lo Vamos a Definir Así Si tu Objetivo Es foto Para Redes Sociales Sin ningún Problema Ni Canon Ni Nikon Vas a Poderlas Usar Si tu Objetivo Es Hacer Fotos Para Imprimir En Tamaños Muy Grandes Yo creo Que ahí Vas a Entrar En Algunos Problemas Y Tendrás Que Buscar Una Mejor Cámara Para Estar Haciendo Esto Si Tu Objetivo Es Nada Más Ver Si Te Va A Gustar Si Vas A Amar La Fotografía Si Vas A Dedicarte A La Fotografía Si Vas A Querer Hacer Algo Con Producto Yo Creo Que Sin Problema Cualquiera De Las Dos Va A Poder Resolver Te Problemas Con Ambas Marcas Por Estar Usando Los Modelos Más 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 Bajos De Las Gamas De Fotografía Pero Eso Ya Dependerá De Ti Qué Tipo De Foto Quieres Dedicarte A Hacer Si Realmente Antes De Comprar Una Cámara Un Poquito Más Costosa Como Una Gama Alta Ya Donde Tienes Lentes De Aperturas Más Grandes Donde El Puro Lente Te Cuesta Dos Veces Más Caro Que La Cámara Yo Creo Que Lo Que Puedes Hacer Ahí Es Primero Ver Si La Fotografía Si El Mundo Fotográfico Va A Ser Tu Pasión Vas A Querer Estar Dedicándote Al 100% A Esto Pues Yo Creo Que No Importa Yo Creo Que Si Tú Quieres Ser Fotógrafo Puedes Serlo Bienvenido A Este Mundo Estamos Aquí Para Apoyarte Para Brindarte Lo Poco Que Sabemos O Lo Mucho Que Sabemos Como Lo Quieras Ver Para Compartírtelo Entonces En Este Concepto Yo Creo Que Ni Nikon Ni Canon Ambas Ambas Son Muy Buenas Y Podrás Estarte Dedicando Sin Problemas A Empezar A Conocer Este Mundo Fotográfico Siempre Y Cuando Tengas Una Luz De Calidad Ya Que La Luz Pues Es La Materia Prima De Todo Fotógrafo Entonces Tendrás Que Meterte Mucho Si Quieres Fotos Con Luz Muy Suave Si Quieres Utilizar Flash Si Vas A Aprender Iluminar Pues Bueno Tendrás Que Empezar Con Algo Entonces Como Conclusión Hoy Yo Te Tienes Tienes Esa Opción Adicional De Grabar Video Además De Tomar Fotos Pero Si Tus Fotos No Son Para Ampliaciones Muy Grandes No Vas A Tener Ningún Problema Con Cualquier Marca En Sus Segmentos Más Básicos Que Inicie Si Lo Que Tú Quieres Es Dedicarte A Eventos Sociales A Bodas A Bautizos A 15 Años Con Cámaras Con Tanta Limitancia O Tan Limitadas En A Hora De Subir El ISO Vas A Tener Problemas En La Noche Que La Mayoría De Las Bodas Y 15 Años Y Eventos Sociales La Gran Mayoría Es En La Noche Así Que Ahí Si Tendrás Problemas Y Yo Te Recomendaría No Inicies Con Una Cámara Así Si Tu Objetivo Ya Es De Plano Dedicarte A Esto Espera Junta Tu Capital Suficiente Para Que Puedas Empezar Con Una Cámara Un Poquito De Gama Más Alta De Gama Más Alta Que Te Permita ISOs Más Altos Y Que No Tengas Esa Generación De Ruido Digital Y Que Puedas Entragar Un Buen Trabajo A Tus Clientes Que Puedas Usar Ópticas Luminosas Y Ya De Ahí Saldrán Las Dos Variables Si Quieres Buscar La Luz O Si Quieres Crear La Luz Y Ya Tu Estilo Pues Tú Lo Definirás Hoy Yo Quiero Compartirte Esta Parte Con Todos Nuestros Amigos Que Nos Han Venido Preguntando Y Siguiendo Sin Ser Tan Técnico Simplemente Decirles Que Ni Canon Ni Nikon Sino Que Simplemente Ambas Ambas Marcas Son Muy Buenas Y Que Con Cualquiera Podrías Estar Iniciando Sin Tener Ningún Problema Si Te Vas A Saber Si Vas A Dedicarte A Usar La Fotografía Como Medio De Vida Soy Carlos Flores Desde Jiquilpan Michoacán Espero Te De Ayer Si Pienso Que Me 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 Cerré Un Poquito Más Hacia El Mundo De Los Fotógrafos Pero Este Video Ya Es Un Poquito Más Pensando En Alguien Que No Conoce Absolutamente Nada De Fotografía Y Poderte Dar Como Una Unidad Más Amplia De Cual Sin Icon O Canon Yo Digo Que Ambas La Diferencia Puede Ser Mínima Puede Ser En Configuración Puede Ser En La Que Mejor Se Adapte A Tu Presupuesto En La Que Más Te Guste A La De Verla A Final De Cuentas Ambas Cámaras Son Muy Buenas Y Sin Duda La Que Tu Compres Va A Ser Una Muy Buena Opción Así Que Yo Te Quiero Dejar Este Video Hasta Aquí Soy Carlos Flores Si Te Ayudó Si Te Pudo Orientar Un Poco Pues Ayúdame A Compartir Con Algún Fotógrafo O Alguien Que Este Pensando Dedicarse A La Fotografía Y Sobre Todo Que Hayas Escuchado Esta Pregunta Sin Icono Canon Yo Hoy Te Digo Que Cualquiera De Las Dos Con Las Que Decidas Iniciar Seguramente Será Una Muy Buena Opción Sobre Todo Si Vas A Saber Si Realmente Vas A Pregues Al 100 Ojo Trata De Pensar Nada Más Aquí Como Tip O Como Sugerencia Nada Más Me Atrevo A Decirte Que No Puedes Estar Pensando En Voy A Comprar Una Canon Para Después Pasarme Una Nikon Porque Toda La Optica Que Compres Después Será Muy Caro Volver A Reinvertir Y Volver A Cambiar Entonces Trata De Ver Sobre Todo La Gama Baja Trata De Ver La Gama Media Y Trata De Ver La Gama Alta Que Cámara Te Satisface Más Sobre Todo Que Tengas El Objetivo Y Poco Importará Con Que Cámara Empieces Lo Importante Es Que Te Animes Y Lo Importante Es Que Empieces Hoy Te Dejo Hasta Aquí Soy Carlos Flores Desde Jiquilpan Michoacán Para El Mundo Te Mundo Fotográfico Y También Este En Nuestro Canal De Carlos Flores Que Ya Es Común Que Hemos Venido Dándote Información De Contenido De Múltiples Actividades Que Hacemos Así Que A Cualquiera De Los Dos Estamos A Tus Ordenes Carlos Flores Desde Jiquilpan Michoacán Un Placer Haber Estado Con Ustedes Un Gusto Saludarlos Y Hasta La Próxima Comparte Comparte Comparte